¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y enfocó los almohadones? Ya está. Porque son un canje que tenemos con la casa del almohadón. Ya se vieron, te podés sentar. Andrés, qué desnuda. Veo tu programa, mirá que atreviré. Esto lo hace para que le vean el... No, no, porque si no me hundo. Ah, no, para no hundir. Sabés que está vencido porque viene... Y se ha ido venciendo, no voy a dar nombres. Que se ha ido venciendo. Voy a dejar esto acá porque... Es la primera vez que estoy vestida de traje largo, te digo. De luxo, de luxo. ¿Me gustó este detalle que me hicieron acá? Sí, este detalle también es muy lindo. No son flores naturales, te digo. ¿Qué pasó acá? ¿Hubo como un... ¿Eh? ¿No? No, a mí no me quedaron tan bien como a vos. No, pues... Pero podés reincidir como yo. ¿Vos hiciste dos veces? Dos veces. ¿Vos sos de la que se saca y se pone? No, 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 porque me habían quedado así. Porque tuve que arreglar. No, lo que pasa es que a mí me dolieron tanto que yo no tengo ganas de hacerme de nuevo. No, pero... No quedé muy confortable. La verdad que para hacer televisión no tiene que estar con todo en su lugar. No, la verdad. Vos te quedó como pisco. Vos tenés chiquitito, te pusiste poquito. No, lo que pasa es que después le di mamar a mi hija y entonces quedó todo más chiquito. Y vos ya tenías las siliconas y le diste de mamar. ¿Y te cabe la leche con las siliconas? No pasa nada porque va por atrás del músculo de la silicona. Ay, usted quedó a mí mi impresión. Yo no voy a poder quedar embarazada igual porque me vaciaron todas, pero... Pero igual... Andrea, veo tu programa y... ¡Qué atrevida estás! Vos no eras así. Yo me destapé. ¿Te dieron como una inyección de algo? No, no, me destapé. Lo que pasó fue que en realidad toda mi vida fui así. Y antes me hacía la serie para... ¿Por ser modelo que tuviste que estar dura un tiempo? No, porque me hacía la serie por vergüenza. Soy vergonzosa. Sos tímida. Hasta que de repente dije, no, quiero ser como soy en mi casa, como fui toda la vida, iba a ser mejor. ¿Y en tu casa lo que haces así como en el programa? Igual. Qué bueno, porque largás toda la energía que tenés adentro. Exactamente. Tengo mucha energía. Mucha energía. Dicen que vas a ser la Susana del 2000. A mí me parece que vas a ser la Nelly da Roca del 2000. ¿Vederte, sí? ¿Andás en eso o no? No, no. ¿No? No, no, no. Ya las BD no son iguales, igual ahora que en aquella época. Me parece que como Nelly da Roca, ninguna. Pero vos tenés pasta, te digo que cuerpo físico tenés, sos graciosa, ¿no? Sí, no, no, me parece que no es por ese lado. No es por ese lado, está bien. Tampoco nos vamos a extender en cada pregunta media hora porque después no me caben. Y mirá la pregunta que te... son preguntas del público que llegaron a la mañana temprano. ¿Te costó mucho volverte más zafada para ser más popular así? ¿Hiciste todo un trabajo para eso? Vos me decís que sos así en tu casa. Sí, soy así en mi casa. Hubo un trabajo, hubo un trabajo de la gente que trabaja conmigo, Gabriel Ochobaum, que dijo, vos tenés que ser como sos, acá en la oficina, en tu casa, en las cuestiones sociales. ¿Abril Ocho? Ochobaum. Gabriel Ochobaum. ¿Él es el productor del programa? El productor del programa. Es como un inventor de estrellas, él. Es como un hacedor de estrellas. Sí, ¿no? Sí, sí. Qué bárbaro. Y él se mete mucho... ¿Vos tendrías que ir a la oficina de él? ¿Ah, para que me lance? Para que te represente. ¿Sí? Sí. Yo tengo miedo con eso de que me lancen porque una vez me lanzaron encima. Y te aseguro que no es nada agradable. Bueno. No, pero por ejemplo una proyección internacional, Bárbara. Proyección internacional. Él me puede dar proyección internacional. Claro. Más que yo voy a Paraguay, hago viva la diferencia de Paraguay. ¿Cuál es de estos que están parados acá? Ahí está, mirá. El de la barbita. Es el, el pelo todo parado. Vive, después te veo. ¿Te molesta que digan que el alfano es más sexy que vos? No, es que es verdad. Es verdad. Eso lo dijeron a Bárbara. Es más sexy, tiene una actitud más sexy que yo y me parece que ella... Es un sexímbolo nacional. ¿Y vos no? Yo no. Vos estás en camino. ¿Sí? De serlo, digo. No, yo creo que... No, vos no lo tenés como propuesta. No, no. Eso me queda... No es mi meta. ¿Te molesta que te adjudiquen romances? Eh, no. ¿Quién me adjudico romances? Tengo romances. El público pregunta este y vos sabés que el público es el soberano. Eh, no, no me molesta. No te molesta. ¿Pero te adjudican o te adjudican? No, no lo enteré yo, pero si me adjudicaran romances no me molesta. No te molesta para nada. ¿Estás felizmente casada y todo? Felizmente casada, con dos hijos. ¿Te pondrías colágeno en los labios como Raquel Mancini? La pregunta está en la respuesta, ya sabemos. Nadie va a querer tener esa boca. No, no me tocaría la cara. No sé qué va a pasar el día que tengas muchas arrugas. Todavía no lo tengo. Y un retoquecito. Y no lo sé. Todavía no lo sé. Debe ser incómodo para comer, para chupar, para besar, para todo. Está bien. ¿Cómo te ves, mirá, cómo te ves dentro de unos años? ¿Tipo Isabel Sarri, medio con escote grande, o tipo Mirta Legrá más sobria? En el medio. En el medio. En el medio de las dos. Está bien. Con un pecho solo al aire. Un pecho tapado y el otro al aire. Contame tu vocación, ¿cómo empieza? ¿Empezó con ganas de ser modelo, con ganas del ambiente artístico? Estudiaba biología. ¿Biología? En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Sí. Empecé a laburar porque necesitaba laburar. Y empecé a laburar como modelo porque tenía un metro y setenta y pico. Y entonces empecé a laburar como modelo. No me gustaba. Y el primer día que entré a un estudio de televisión, que fue con Juan Alberto Badía, ese día dije, esto es lo que yo quiero ser. Conducir, animar, todo eso. Me gusta ser showwoman. Showwoman. Sí. ¿Cómo vos? Muchas gracias. Escúchame. Y el tema de la modelo, ¿vos lo dejaste porque dijiste, ya está? Lo dejé, sí. Fue terminante. De un día para el otro dije, no lo quiero hacer más porque, ¿sabes qué? Me descubrí sobre la pasarela haciendo cuentas, tengo que pagar el gasto, tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio. Y dije, no, esto. Evidentemente no es para mí. Y tuviste que hacer como un acomodamiento mental. Las modelos mucho no piensan. Si vos decís que en la pasarela vas pensando en la cuenta de la luz, medio que están en babia. Mira, tuviste que hacer un acomodamiento. Lo dijo ella. Lo dijo ella. Lo dijo ella. Van boludeando por la pasarela. Ahora que hablás y opinás por vos misma, ¿tuviste que hacer como un curso o algo? ¿Un curso para qué? Y para hablar. No, no. No, no, no. Porque ahora el pico, ahora no te para nadie. Antes era como el oficio mudo. Jugaba al oficio mudo con la modelo sobre la pasarela, uno no va hablando y ahora no me para nadie, es verdad. Pero en mi casa tampoco me para nadie. Ah, tenías oculta. Soy charlatana. La showwoman oculta. Sí, yo soy charlatana. Y de chiquitita a chiquitita, qué vocación, algo que te pintaba. Voy a ser bailarina. Bailarina. Sí. ¿Hiciste danza alguna vez? Hice danza. ¿Te metieron en la escuela y todo? Sí, todo. ¿Tu mamá que era cholula de que la nena sea...? Mi mamá era maestra. Ajá. Es cholula mía. ¿De que la nena sea artista? Sí, sí. Súper cholula. Qué bueno que te estimule. Mi papá no. ¿Tu papá no? Mi papá no, pero mi mamá... Tu papá decía, son todas locas, ¿dónde te vas a meter? No, no vas a ser mataclana. No vas a ser mataclana. Y los padres siempre tienen razón, ¿viste? Sí, terminé siendo... Esta es pregunta insidiosa de mierda, pero bueno, como la televisión es así. Jorge Real estuvo hablando mal de vos. ¿Qué dijo? No, en un programa que van manejando el auto, dijo que vos eras desagradecida, que él te había inventado, qué sé yo. ¿Te merece algún comentario esto? Le mando un beso grande. Muy bien. Muy bien. Yo no hablo mal nunca de mis ex compañeras de trabajo. Está bien, tenés razón. ¿Pero aprendiste algo con él o no? Aprendí, sí, aprendí muchas cosas. ¿De laburo o de la profesión? Aprendí muchísimas cosas porque fueron tres años de laburo, así que aprendí con él y junto a él. Está bien. Esta es de sexo total. Ah, me encanta. Sexo total. ¿Te acosaron sexualmente alguna vez para un trabajo, decir, si no venís acá adentro no te doy el papel? No, no, no. ¿Nadie, nadie? Nadie. Tuviste suerte. Yo he sido acosada. Es el día de hoy. Pero, pará, ¿lo conseguiste el trabajo o no lo conseguiste? Mirá, a veces zafo, a veces no, viste, cómo es la verdad. ¿Pero tuviste que entregar algo o no? No voy a dar nombres. No voy a dar nombres. ¿Sos la Susana del 2000? No, me parece que eso lo dicen, pero Susana hay una sola. Y para llegar a ser una gran artista como es Susana, hay que pelarse mucho los tacos, ¿eh? Hay que laburar mucho como labura Susana. Ah, la revista de Nituartas, yo leo mientras vos hablás, viste, porque si no perdemos mucho tiempo. Está muy bien. La revista de Nituartas, vas a ser, vas a ser, pero si todos los reporteros leen mientras el otro habla. Vos ves, cuando te entrevista a Mateico, Mateico está pensando en otra cosa. ¿Vas a hacer revista con Nituartas? Está Catalina Dulgui ahí. Está Catalina Dulgui, ahora no va a ser una nota paralela. ¿Vas a hacer revista con Nituartas? No, no, hubo un ofrecimiento, nada oficial, pero fue una charlita que tuvimos, pero no, no puedo hacerlo. No podés hacerlo. No. Dicen que sos brava, ¿sos brava? Soy, no, soy muy eficiente, me gusta la gente eficiente, pero no soy nada brava, al contrario. Pero no sos, y las cosas no salen así. Sí, soy hincha pelota, sí, soy hincha pelota, pero ¿sabés qué? Me gusta que todo salga bien y que se trabaje con buena onda, ¿no? Me gustan los gritos, el despelote, los desplantes, el maltrato, lo detesto. No me gusta ni conmigo, ni a los demás, ni entre la gente que trabaja conmigo. ¿Te vas a Telefe? No. Me preguntan en un cartelito. No. ¿Se va a Telefeo, Chihuahua? No. Dice que no. ¿No te vas a Telefeo? No. Qué raro que te des, ah, no. Mientras esté Susana no vas a ir. ¿Por qué? No. Me mostraron otro papelito. No, mentira, acá te estoy inventando. Venga, Amparo, vamos a brindar. Yo no sé si vos vas a tomar una gotita de alcohol o no. Sí, un poquito, no me gustan mucho de alcohol. A mí tampoco, pero brindamos por la que te siga la viva la diferencia así. Es afado, tu programa suena atrevido. ¿Sabés qué me encantaría? El otro día la Suler, la Suler casi se culé a un chico, lo tiró al suelo. Fueron al corte de apuro, decí la verdad. Sí, la verdad que sí. Es que le gustaba ese chico porque lo conocía de teleshow, habían hecho unas notas juntos, se bañaron juntos y ahí como fue la consagración. Claro. Entonces, ¿qué dijo ese adolescente? Uno. Y los amiguitos de su hijo, ¿qué dicen? Por favor, ¿qué? Cuando vienen a casa, a su casa, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Qué le dicen a él? Claro, llegó la Andrea. La mamá del amigo, del de la secundaria. No, 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 todo bien, ¿eh? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Relajado. Son mis amigos, son hijos, los amigos de mi hijo, los conozco. No le des bolas, Andrea, te pido por favor. Váyase. No, 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 está bien. Váyase. Nos cagó el brindis por la mitad. Estamos brindando. Por viva la diferencia que te siga con todo el esparpajo y que sigas con todo lo que tenés ganas de hacer. Gracias, Barón. Muchas gracias. Felicidades a Vladimir. ¿Qué nota que hicimos con Andrea Fergerio? Vladimir, venga. Yo tengo que seguir con el programa. Te dejo un minutito con Vladimir. Me despido. Te doy un besito, dame. Cuídela, Vladimir. No te dejes tocar que Vladimir mete mano. Señora, le hemos hecho una nota a una persona que está triunfando ahora. ¿Una actriz? ¿No es una persona? Pero no te podés reír delante mío. Le hice una nota. ¿Estoy grabando? Estoy grabando. A una estrella de la República Argentina que se va para arriba. Ella no quiere reconocer que va a ser la nueva Susana Jiménez, pero va a ser revista, va a ser la nueva Susana Jiménez. No sé si va a tener los mismos novios de ella, pero... Porque ya tiene su... Me estoy yendo por las ramas. Soy bárbaro, don Warren. Pero soy bárbaro. ¡Qué bueno! ¡A la casa y luego!